El Centro de Estudios del Bajo Martín tiene su origen en el final de los 90 cuando nació como Centro de Estudios y Jaranos y centrado en el Ducado. Víctor Guiú, Román Sierra y José Ángel Guimera han sido los tres presidentes. Un lugar de encuentro de gente que se estaba dedicando individualmente a investigar sobre la historia del pueblo. Además del estudio, la recopilación por escrito y en audiovisual de la tradición oral es una de sus labores. Lo hicieron con el dance de Ijar, la pastorada, las coplas de los rosarieros y al devolver al cipotegato a las calles y jaranas por San Jorge. El de Tarazones es el más importante, pero en los demás pueblos del Moncayo incluso hacen unas jornadas donde se concentran los cipotegatos. Y aquí curiosamente fue un hombre que estuvo aquí después de la guerra el que aportó el cipotegato. Las señas de identidad son las dos publicaciones, el rugiar libro de artículos que este año se dedicará al patrimonio y la revista El Adarbe. Creamos lo que llamamos el fondo documental y digital del Centro de Estudios donde vamos volcando poco a poco todos los documentos y todas las historias que teníamos escritas en papel. Ahora las puede ver cualquiera desde internet. El Centro Crece en 2013 abrió su sala de arte contemporáneo en Ijar que ya ha acogido a más de una veintena de artistas. Cada mes ofrece actividad. El Festival de Cine Rural de Urrea de Gaén lleva su sello. Colaboran con otras citas también como las Jornadas de la Caña de la Puebla, presentaciones literarias y charlas. A final de año celebrarán las Jornadas de Patrimonio y como novedad anuncian una noche en blanco. Parece que estamos aquí en un círculo cerrado, pero eso para nada es así. El que quiera y el que esté dispuesto puede contar con nosotros y esperamos colaboración de todo el mundo. El llamamiento está especialmente dirigido a los jóvenes y por eso el futuro también pasa por reforzar y continuar trabajando con el Instituto de Ijar. Lo conseguido es mucho, pero el futuro se presenta prometedor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!